La ópera de Sydney, símbolo indiscutible de la ciudad, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No solo es uno de los edificios más representativos de la ciudad, signo que también es uno de los más famosos a nivel internacional a causa de su peculiar arquitectura. El Sydney Harbour Bridge, o Puente de la Bahía de Sydney, es otro de los grandes emblemas de la ciudad. Fue inaugurado en 1932, configurándose como una de las grandes obras de ingeniería de la época, gracias a los 1.149 metros de longitud y 134 de altura del arco, el elemento más distinguido de su arquitectura. La Catedral de Santa María es la más grande de todo el país y por ello ocupa un lugar central en la ciudad de Sydney. Fechada en el año 1821, llama la atención por sus exquisitas vidrieras que destacan por su belleza a nivel internacional. Con más de 30 hectáreas, el Real Jardín Botánico de Sydney es la zona más verde y más importante que ver en esta ciudad, situada cerca de la ópera, y en él pueden apreciarse distintas especies pertenecientes a la flora local, composiciones florales, helechos o árboles centenarios. The Rocks, el barrio más antiguo de la ciudad, por lo que es una muestra ideal de su esencia, podrás descubrir las primeras edificaciones que formaron parte de la ciudad, visitar museos tan importantes como el de arte contemporáneo o el del descubrimiento, y degustar la auténtica gastronomía australiana en algunos de sus locales con música en directo. El Zoo Taronga de Sydney es uno de los zoológicos más grandes de Australia, destacando por su compromiso con la conservación de la vida silvestre, por lo que alberga especies en peligro de extinción y se imparten planes de educación ambiental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!